Orquesta de Orquesta 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 Orquesta de Orquesta de Orquesta Orquesta de Orquesta de Orquesta de Orquesta Orquesta de Orquesta de Orquesta Orquesta de Orquesta de Orquesta ¡Suscríbete! 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 Y al barco, que que llame con tiramompa En la hui, que en la tarrica llegue na Riri, que en la hui a tu llegue na Hasta en su pueblo querido, hay gente que murmura Diciendo que no consigue otro nuevo cariño Chuchura, chuchura, huaita, nama chuchurietzú Guiana, guiana, huaita, nama chuchurietzú Alguna mano mayosa, baña corturiasú O que trapo en tu pecho, a de marchitarte Guiak, mi guiak, mi nispa, menaña y gasur Guiak, mi guiak, mi nispa, creigatxigasur O bueno lobo que usa, bien de corderito O bueno zorro que tiene, tremenda astucia Música Y nos vamos a recorrer todo el Perú Con Chincha y Huasi Vamos a Belito, con Riondo Castillo Chincha y Huasi, del Perú Chincha y Huasi, si, si, si Música 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 CC por Antarctica Films Argentina